El senador santandereano y del Partido Liberal Horacio José Serpa Moncada destaca los artículos aprobados en sesiones conjuntas de Cámara de Representantes y Senado de la República sobre la Ley del Turismo. Hoy inició la discusión del proyecto de Ley del Turismo en comisiones sextas conjuntas en Cámara de Representantes y en Senado de la República. Se aprobó el informe de ponencia, se aprobaron 12 artículos y uno de ellos, uno de los más importantes y representativos de este proyecto de ley. La reducción del IVA del 19 al 5% para tiquetes aéreos, servicios conexos como maletas, transporte de mascotas y tarifa administrativa que está relacionada con la comercialización de los tiquetes. Es una muy buena noticia para los viajeros y esperamos que este ahorro sea, por supuesto, otorgado al usuario, a la persona que usa el transporte aéreo para hacer sus desplazamientos. Se espera que en tanto las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprueben esta iniciativa.